Resolución Suprema número 255-2014-PCM. Lima, 22 de julio de 2014. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estándola acordado, se resuelve nombrar Presidenta del Consejo de Ministros a la señora Ana Etel del Rosario Jara Velázquez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, promete por vuestro honor desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros que os confío. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie y si no, que ella os lo demande. Se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, al señor Freddy Rolando Otárola Peñaranda. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Freddy Rolando Otárola Peñaranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, jurad, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Se invita a la señora Presidenta del Consejo de Ministros y a los miembros del Gabinete Ministerial. ¡Sí, juegan! specs, juegan! Se invita a los ministros a la foto de estilo con el señor Presidente de la República. ¡Sí, juegan! Se invita a todo el gabinete para la foto de estilo con el señor Presidente de la República. Gracias.